Voz de la guitarra mía Mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de él, mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Música Que me cierren en la sierra, al pie de los magueñales, al que me cumple esta tierra, que es cuna de hombres camales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere contar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.